Será este 25 de octubre cuando la Torre Pirámide del Hotel Princes reabra nuevamente sus puertas, así lo informó Zayet Resbani, director del Grupo Mundo Imperial, durante la realización de la edición 48 del Tanguis Turístico. Yo veo un buen futuro, grupos y convenciones. Nosotros hemos podido recuperar más del 90% de grupos que estaban programados para noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y comprometimos que todo iba a estar listo para los que vienen a partir del mes de mayo. Entonces, muy contento con este, ya luego cumplimos con el Tanguis Turístico, cumplimos con Abierto Mexicano de Tenis. Entonces, las fechas que hemos puesto, lo hemos podido cumplir cabalmente. Allí explicó que la recuperación se está dando de manera paulatina, pese a cualquier diagnóstico. Este 8 de abril ya quedó abierta al público la Torre Perla. La Torre Princesa abrirá para el día 15 de julio y el 25 de octubre la Torre Principal, justo en el primer aniversario de la llegada de Otis. Con esto, se completará la oferta de cuartos que esta mítica hospedería ha ofertado de 2.054 habitaciones listas para ser ocupadas. No hemos tenido tiempo ni relajarnos un poquito. Entonces, es evento tras evento y creo que esto ha ayudado al destino también tener la confianza y animar a mucha gente a empezar a arreglar las cosas. ¿Y es una realidad? Claro, aquí están parados. Hoy es el Día Mundial de Turismo de Reuniones. A todos los que nos abocamos a turismo, a hotelería, es una gran celebración tener tianguis turístico coincidiendo con este día y mostrar lo que puede hacer. Se estima que la inversión para dejar operando este hotel podría superar los 1.800 millones de pesos. Jesús, Tío de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz. Gracias por ver el video.